Una reunión, ahí lo vemos al presidente de Central y también a las autoridades de seguridad de nuestra provincia, también el secretario de Deportes Sergio Plaza, hablando acerca de esta lamentable situación que se dio en las últimas horas. El vicepresidente de Central, Héctor Defrancesco, también presente, en una mezcla de sensaciones, teniendo en cuenta lo que se ha producido en el club y también el cambio del técnico. Bueno, cosas que rodean, en definitiva, a un central que hoy se ve golpeado por esta situación. Después de lo que le ocurrió al presidente del Cuervo, manifestó dar un paso al costado, de hecho, presentó su renuncia, la cual no fue aceptada por los diferentes miembros de la comisión directiva y la idea es darse una licencia para volver con más fuerza después de superar este trance, que no ha sido para nada agradable y que tiene que ver con el trabajo institucional. Reunión, entonces, esta mañana y la idea es trabajar para dar respuestas, para dar soluciones y para que no se repitan estos hechos en los estadios del fútbol salteño. ¡Gracias!